El ministro de Defensa, Diego Molano, destacó la certificación que recibió Colombia por parte del gobierno de los Estados Unidos por su desempeño en la lucha contra las drogas durante el 2020, señalando que esa certificación, otorgada por el secretario de Estado, Antony Blinken, significa un espaldarazo a Colombia y ratifica el compromiso indeclinable del país en liberarse del flagelo y del narcotráfico. Según el ministro, este logro se obtuvo gracias a que el año pasado se erradicaron 130.000 hectáreas de coca, se destruyeron más de 5.000 laboratorios y se avanzó en la interdicción nacional e internacional. En desarrollo de una operación conjunta de las fuerzas militares con apoyo de la Fiscalía General de la Nación en Guaviare, se logró la neutralización de 10 disidentes de las FARC, así como la captura de otros tres integrantes de la estructura criminal, cuya cabecilla es alias Gentil Duarte. El viceministro de Defensa, Jairo García, junto al viceministro de Ambiente, Francisco Cruz, la Fuerza Pública y autoridades civiles y ambientales regionales, llevaron a cabo en Medellín, Bucaramanga y Cúcuta reuniones de seguimiento al avance de la operación Artemisa, en busca de resultados contundentes contra la deforestación. El presidente Iván Duque llegó junto al ministro de Defensa, Diego Molano, otros funcionarios del Gobierno Nacional y la Cúpula Militar y de Policía, al barrio Baltazar de la ciudad de Ibagué, para acompañar la demolición de una de las ollas más temidas de la capital del departamento del Tolima, con la demolición de dos predios. Le podemos reportar hoy a Colombia que con estas 15 acciones que se desarrollan el día de hoy en las ciudades, hemos logrado lo siguiente, 45 demoliciones de ollas como estas, 17 ocupaciones de extinción de dominio, 1429 capturados.